Bueno, voy a hablarles del costo de JavaScript. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Normalmente cuando estamos, ahora se ve que el desarrollo de aplicaciones web ha avanzado muy, muy, muy rápido. Entonces, van saliendo soluciones, van saliendo framework, van saliendo herramientas que utilizamos. Y a veces que lo hacemos de manera indiscriminada. Y en cierto punto es como de que le damos más peso al navegador de lo que deberíamos de darle. Entonces, vamos a hablar sobre las consecuencias que pueden tener ciertos comportamientos al momento de desarrollar una aplicación. Vamos a ver también cómo mitigarlos y vamos a ver cómo entender dónde podemos, ahora sí, de que tener un área de oportunidad. OK, pues, ya habían compartido biografía, pero de todos modos, pues, les muestro, pues, ahí está mi nombre, me pueden googlear, tengo buen branding. Bueno, para empezar, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo están construidas nuestras aplicaciones actualmente. ¿OK? Bueno, para empezar, es cuando vinieron estos frameworks y ya se migró una arquitectura de single page application, vimos que, por ejemplo, la parte de nuestra aplicación viene a ser la parte más pequeña. Estamos cargando, de hecho, más herramientas que lo que pesa la lógica de negocios. Y no digo que está mal, pero hasta cierto punto es como que tienes que entender que está chido esto de que, pues, reutilicemos software, pero también no tratar de no instalar dependencias por aquí y por allá. Entonces, porque luego lo que pasa es que hacemos nuestros entregables muy pesados y realmente termina pesando más la parte de cómo funciona la aplicación que la parte que le da valor. Entonces, es algo muy, muy interesante. Bueno, pero ¿cuál es en sí el costo? Bueno, pues, nosotros cuando hacemos código y todo lo que se hace de que cuando hacemos web, el código JavaScript es compilado. Hay una compilación just-in-time. Pues, no es interpretado para los que pensaban que era interpretado porque luego hay mucha confusión en eso. Y entonces, pues, entre más largos son los archivos, entre más código JavaScript yo le mando, una, tarda más en mandarse por red, dos, tarda más en parsearse, tres, tarda más en compilarse por render. Entonces, tenemos dos consecuencias en un principio. Una, en la parte de descarga, pues, para empezar, el rendering tiende a ser más lento porque JavaScript es block parsing, y entonces, pues, bloquea el parseo de nuestros archivos HTML o lo que sea que estemos haciendo. Y también en la parte de la ejecución, nuestro código JavaScript convive con la parte de la UI. Entonces, si tenemos mucho código JavaScript ejecutándose todo el tiempo, algunas interacciones tienden a hacerse lentas. ¿Por qué? Porque nuestra UI y nuestro código JavaScript conviven dentro del mismo hilo. Y, pues, JavaScript es single thread. Entonces, podemos darle al usuario una sensación de que la página, pues, está muy lenta, ¿no? Y, pues, yo sé lo que están pensando en este momento. Bueno, yo no sé en qué esto afecta el tralor. ¿Qué es lo que afecta esto de que, pues, mi página tenga este pequeño lag, ¿no? Que el usuario no tenga una navegación fluida a 60 frames por segundo. ¿Qué es lo que afecta? Bueno, para empezar, las consecuencias es que un mal performance lleva una mala experiencia. Una mala experiencia lleva a perder usuarios. Y perder usuarios lleva a perder dinero. Y perder dinero te lleva al desempleo o al lado oscuro. Entonces, es como de que no está chido, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a tener competencia, ya después de que sacas tu MVP, es como de que dices, ¿de qué manera puedo mejorar para brindarle a mi usuario una mejor experiencia? Y así poder retenerlos. Porque cuando estamos trabajando, por ejemplo, los que trabajan en ambientes de startups, a veces la rapidez de desarrollo, como dice un dicho, done is better than perfect, ¿no? Que es mejor que esté hecho a que sea perfecto. Pero ya cuando empiezas a tener competencia, ya te tienes que preocupar por estas cosas. Porque uno o dos segundos que el usuario no espere, es como de que, ah, bueno, pues, prefiereme con la competencia porque, pues, al momento de hacer una interacción, tardo menos. Y suele pasar, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo medir el costo de JavaScript? La verdad es que es algo muy complejo porque puede haber, ahora sí, de que algunas cuestiones de performance que puedas medir de primera mano, como es la carga de una página. Pero también puede haber unas cosas que llamamos jacks de memoria y que estemos utilizando demasiados recursos del browser cuando no lo necesitamos. Y entonces es un poco difícil de medir. Pero, pues, tenemos múltiples herramientas para poder hacerlo. Tenemos Lighthouse que nos da, básicamente es una suite que nos ayuda a hacer, por así decir, una especie de test y nos permite medir ciertas cosas como accesibilidad, cosas de best practices, cosas de progressive web apps. Y nos entrega un score bastante cercano. O sea, nos entrega un score que nos permite saber más o menos por dónde andamos, si estamos bien o estamos mal. WebPayTest, para saber, por ejemplo, de cómo se carga en diferentes dispositivos, integran una serie de métricas. PerformancePanel, MemoryPanel, NetworkPanel, NavigationTiming y ResourceTiming. Estas herramientas, por lo regular, Lighthouse, PerformanceMemory y el Network, las tienen integradas a su navegador de Chrome. Es por eso que se come toda la memoria. Y, pues, esta de NavigationTiming y ResourceTiming son unas apps que son directamente nativas del navegador. Algunas tienen soporte, otras no. Pero es muy interesante porque con esto ya podemos medir cómo es que se está agregando ciertos dispositivos. Porque una de las cosas que a veces cuando hacemos desarrollo web, pensamos que solamente nuestra página es donde se va a ejecutar esto, ¿no? Y entonces, pues, eso es mentira. A veces tenemos dispositivos muy viejos. Y, pues, hay que saber dónde están fallando las cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene ese costo? Pues, o sea, cuando estamos desarrollando un proyecto, pues, nosotros somos ese monito azul. Este, Homero es el proyecto y las dependencias son todas las tonas que se pueden comer. Y es como de que decimos, ah, bueno, vamos a agregar estas dependencias, ¿no? Entonces, izquierdamente comenzamos en un nivel. Y entonces, pues, ah, pues, que el Framework CSS, ah, pues, vamos a meterle React, ah, vamos a meterle React no sé qué, React no sé qué. Este, imagínense como el de camarones Bubba Gump, de que camarones con arroz, camarones almojo de ajo, camarones de chipotlados, pero así con dependencias de React. ¿No? Entonces, le metes el router, le metes Redux, ah, voy a meterle Redux Aga, voy a meterle Redux Thumb, ah, voy a meterle React Redux Form, ah, voy a meterle esto, otro, otro, otro. Y así cuando ves, terminas de ser tu set up. Y entonces, bueno, ahora sí voy a desarrollar mi app. Y ya cuando ves, tienes dos megas de puras dependencias, ¿no? Entonces, pues, dices, eso, pues, la verdad, no está chido. Y en cierto momento hay veces que queremos evitarnos la talacha de hacer programación y enfocarnos en el córner de negocio, pero, pues, dices, no deberías tratar de agregar más bibliotecas a menos que sea absolutamente necesario. Por ejemplo, yo no me voy a, si tuviera que hacer algo de gráficos, yo no me aventaría a hacer una biblioteca de gráficas a mano, porque el córner de negocios es la parte de los gráficos. Entonces, es como de que prefiero usar D3 y ahorrarme ese rollo para ser un poco más rápido. Bueno, en otros proyectos. Una es tener idea de la percepción del usuario. ¿Cuáles son las métricas que debemos usar con los usuarios? Y el entender cómo es que funciona el browser, pero ya un nivel un poco más abajo. En la percepción del usuario, esta información es sacada de Google, entonces, de la página de developers en Web Fundamentals, entonces, pues, ahí pueden tener esta tabla, ¿no? Básicamente, por ejemplo, nos dice que nosotros debemos de procurar que la tasa de ejecución, que los frames duren entre 10 y 16 milisegundos para dar una sensación de que la página tiene ese smoothie, ¿no? De que la ejecución es fluida. Y ya después tiene una serie de métricas de carga, donde nos dice de que, bueno, cuando tú, la acción que tardas en hacer está entre 0 y 100 milisegundos, pues, dice el usuario, pues, está bien, ¿no? Es un resultado inmediato. Pero ya cuando te tardas un poco más, es de que ya sientes que hay esta cosa que llamamos lag, y de que, oye, pues, es que no se mueve bien, se está trabando. Y ya cuando te tardas más de 1,000 milisegundos, es como de que dices, ¿sabes qué? Pues, esto no está funcionando, y al final, pues, te chocas y cierras la página, ¿no? Es igual con los tiempos de carga. Por ejemplo, el tiempo de espera mínimo que te dicen que debería tener un usuario es de 2.5 segundos. Y ya fuera de esa ventana, es como que el usuario ya empieza a notar retraso. Entonces, si tarda más de 4 segundos, es que dices, ¿sabes qué? Definitivamente aquí hay un problema, y pues, ya me voy de aquí, ¿no? Bueno, les decía de que tenemos que entender cómo funciona el browser también. La gente, por ejemplo, piensa de que, a veces, haciendo ciertas optimizaciones, puede mejorar su performance, y a veces lo que pasa es el efecto contrario. Ahora, en las etapas en las que se hace el renderizado, tenemos estas que son el First Pay, el First Contentful Pay, pero el más importante es el Time to Interact. ¿Por qué? Porque el usuario es este, ese es el tiempo que me indica cuando el usuario puede acceder al contenido y puede estar interactuando con él. Realmente, el First Meaningful Pay, pues, sí es una métrica que a tomar en cuenta, pero la más importante es esta, porque ya es la que nos entrega el resultado final. Y estas algunas cuestiones porque, este, cuando vayamos a una parte un poco más adelante con el Cerveza y Rendering, nos van a entender. Por el funcionamiento interno del browser, este, todos sabemos de que, por ejemplo, lo que se descarga son recursos, que el HTML es el que se encarga de decirme, ¿sabes qué? Te requiero este recurso, este, empezar a jalar las cosas. Básicamente, sería como nuestros entry points, por así decirlo. Y empiezan a jalar cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, esos recursos tienen como de que ciertas cosas. Por ejemplo, el CSS es Render Blocking. O sea, cada vez que se pasea CSS, la pantalla se deja de dibujar para poder descargar el CSS y poder, este, lo que se descargó, agregarlo de nuevo al CSS, el CSS Object Model, y después formar el Render Tree. Entonces, yo ahí me di cuenta de que, pues, el entorno del navegador parece más una selva porque está lleno de árboles, ¿no? Y, este, el, el... Ah, yo no me acuerdo. Bueno, está lleno de árboles. Con el DOM, con CSS Zone, Render Tree, este, y entre otras cosillas, Accessibility Tree. Bueno, este, entonces, es, detiene el parseo, pero también CSS tiene cierta prioridad. Cuando descargas una fuente, también tiene cierta prioridad. Entonces, hay veces de que cuando descargas una fuente, eh, enseguida descargas una, una... Eh, cuando descargas un CSS, perdón, y después tratas de descargar una fuente, eh, y esa fuente en específica, este, la vas a usar dentro de tu CSS, pues, no se dibuja ningún texto porque, pues, todavía no se ha descargado la fuente. Entonces, es como de... Y utilizas algunas técnicas como preload o prefetch para poder resolver eso. Porque cada recurso también tiene cierta prioridad. O de que por eso te prohíben los imports, porque, eh, por eso es una... ¿Cómo se dice? Es una mala práctica hacer imports desde tu CSS porque estás impidiendo que se rendericen las cosas. O, por ejemplo, JavaScript es rendering blocking, este, perdón, parse blocking. Entonces, mientras haya un JavaScript que se esté descargando, no, no se va a seguir, este, parseando el HTML porque pudiera cambiar. Entonces, por eso la gente lo ponía hasta abajo. Pero dices, ya tienes la etiqueta sync y la etiqueta differ para... Bueno, la etiqueta sync para cargarlo así, pero en el que no pase nada. Entonces, no deberías tener ningún problema, ¿no? Este, la prioridad de los recursos, los, todos los árboles que se forman, el pixel pipeline de que, bueno, yo cuando ejecuto JavaScript y ejecuto ciertos, este, cambio ciertos, ciertos aspectos visuales, esto llega a cambiar otras capas de cómo se renderiza. Por ejemplo, cuando yo cambio la longitud de algo, se tiende a cambiar el layout, se cambia la parte de cómo se componen, y al final se tiene que redibujar, pasa por tres fases. A diferencia que si yo cambio el color, donde nada más lo único que se, lo único que se cambia es una parte que es la parte del renderizado. Y esto tiene que ver con cosas del pixel pipeline. Pero quizás una de las cosas más importantes es el critical rendering path, que es algo que no mucha gente conoce. O sea, básicamente el critical rendering path es cómo yo, lo primero que yo descargo hasta que algo sea funcional. Si yo tengo un HTML y tengo un CSS y un JavaScript, hasta que se termina de descargar el último byte de eso para que pueda seguir funcionando mi aplicación, eso es mi critical rendering path. Ok, es la serie de recursos mínimos que necesito para que mi aplicación esté funcionando, para que mi página termine de cargarse. Y, bueno, ya una vez que sabes todo esto y dices, ¿sabes qué? Pues tengo que ver cómo es todo el proceso del browser y qué cosas pueden afectar a qué y dónde puedes tener fallas, dónde no. Entonces, ahora sí te tengo que achambear para poder tener saldo a favor. La regla más importante es la de menos es más. ¿Por qué? Dices, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes que tomar en cuenta aspectos de red, aspectos de arquitectura, aspectos de construcción, aspectos de cómo sirves las cosas y al momento de tu ejecución. Entre menos envies es mejor. O sea, entre menos bytes envies siempre va a ser mejor. Pues trata de usar la compresión de cualquier tipo de protocolo, pero pues trata de usarla. Los protocolos HTTP, aquí hay una cosa muy interesante, porque, por ejemplo, el protocolo HTTP 1.1 solamente soporta, creo que son entre 6 y 8 conexiones concurrentes. Entonces, no puedes descargar más archivos de manera paralela. Y por eso te dicen de que, bueno, haz un bundle más pesado para que la latencia entre archivo y archivo no te cause problemas. Pero, por ejemplo, si estás usando HTTP 2, pues ahí realmente no importa tanto porque, pues, este protocolo te soporta algo que en red llamamos multiplexación. Entonces, te puede enviar varios paquetes. Te envía pequeños fragmentos de uno y ya el protocolo se encarga de armarlos cuando ya estén descargados. Entonces, eso está chido. Y, pues, hay veces que algunas cosas que teníamos como una buena práctica, en otro ya no lo son tanto. La arquitectura. Bueno, nosotros normalmente seguimos una arquitectura de single page app. No usamos ya arquitectura de servidor. Y es muy interesante porque esta arquitectura tiene algo que se llama PRPoll Pattern, que es algo muy interesante para cómo nosotros armamos nuestras aplicaciones. Y hay técnicas como co-splitting que te dicen, bueno, tú separa las cosas que no vas a usar. Y trata de cargar solamente cuando es necesario. Esta pequeña cosilla llamada lazy loading. Co-splitting y lazy loading en cierto punto, al menos en React, están conectados. Cuando lo haces con Webpack, pues, tiene más sentido, ¿no? Bueno, pero el PRPoll Pattern lo que nos dice es de que, bueno, tú tienes un archivo principal, tienes un entry point, que es el index.html. Tienes un shell que carga absolutamente todo lo que es necesario para que tu aplicación se renderice. Y esto, pues, viene a pegar con la parte de Progressive Web también. Y después vas a cargar pequeños fragmentos de la página y los vas a cargar de manera lazy para que solamente se cargue aquello que necesitas y no tengas un monolito de aplicación. Entonces, tú tienes varios pequeños pedazos y vas cargando conforme vas navegando en las páginas. En la parte de la construcción, tenemos, para empezar el build adecuado, tenemos que usar el build adecuado para lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en React, si tú no pasas el environment production, por defecto te da el de development. Entonces, me he encontrado con varias páginas que están en producción que están usando el de development porque simplemente agarraron, copiaron y no se preocuparon por ser variables de entorno. La parte del tree shaking, tratar de eliminar dependencias que no necesitamos. Hay veces que solamente ocupamos ciertos fragmentos o cierta funcionalidad de una biblioteca. Y entonces, a través del tree shaking podemos, como sabes qué, solamente dame este pequeño pedazo de código que estoy utilizando. Y lo demás, pues, no interesa. Pero, obviamente, esto tiene sus limitantes porque si el código no está armado de la biblioteca que estás usando para hacer eso específicamente, puedes causar un efecto secundario y podrías hacer todo en la aplicación. Pero, como digo, estas son cosas que aplicas cuando estás haciendo un MVP. Estas las aplicas ya cuando quieres agregar más valor a tu negocio y competir. Y está el multi-target bundle. Normalmente lo que nosotros hacemos es de que, ah, voy a hacer la compilación con Babel y está chido. Pero el problema es que ya hay aplicación, ya hay browsers que soportan en más 6. Entonces, estoy mandando código de más y código ineficiente a browsers que no lo necesitan. Entonces, podemos hacer esta pequeña división de bundles. Hay un post en medio que tengo ahí, después se los paso, de cómo hacer eso. Y, entonces, pues, ya solamente transpirar para aquellos que sí lo necesitan. Viene esta parte de cómo servimos, cómo entregamos nuestra aplicación. Entonces, nosotros tenemos dos pequeños conceptos. Uno que se llama Progressive Render y otro que se llama Server Render. ¿OK? Normalmente es como de que ya hay frameworks que hacen la parte de server-side rendering. Pero hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, el Progressive Render es, yo hago toda esta división, todo esto, el Code Splitting y simplemente te entrego las cosas. Y el browser es el que se encarga de hacer el primer renderizado. Lo cual está bien cuando dicen, ¿sabes qué? Pues, no necesito, este, para qué tener yo mi propio servidor y que haga server-side rendering y tener que proponer por otra cosa. Ahora, la parte de server-side rendering nos ayuda a la parte de SEO y nos ayuda a algunas otras cosas que ya se entregue todo, este, ahora sí de que todos los elementos ya dibujados. Pero el pequeño detalle es de que, pues, en lo que hace eso, pues, también va a tardar. Entonces, el detalle es que podría tardar un poco más de tiempo en entregarle el archivo a pesar de que ya le entregue todo el DOM, ya esté, ahora sí ya renderizado. O, pues, podría tardar menos tiempo y tiene que ejecutar el JavaScript. Hay una ventaja, hay ventajas por ambos lados y hay desventajas por ambos lados. Depende de la situación y qué tan buenos son los ingenieros que están implementando, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen está bastante interesante porque dices, bueno, ¿sabes qué? A veces tú pudieras tardar más haciendo el server-side rendering y pudiera hacer, hacerte un poco más lento que lo que te haría el progressive render. Entonces, es un approach que tienes que tomarte muy en cuenta. No solamente debes implementar cosas por implementarlas, sino preguntarte bien en cada decisión como de cómo me va a pegar y qué me va a afectar y qué beneficios me va a traer también, obviamente. Y pasamos con la última parte que es la ejecución, ¿no? Y a un momento de que, pues, yo ya tragué mi código JavaScript, ya se ejecuta, ya puede empezar a ejecutar la lógica de negocios. Entonces, en esta parte de web, me voy a adelantar primero con la parte de web workers. Básicamente, los web workers son otros procesos que se ejecutan separados del hilo principal. Entonces, cuando tenemos que hacer operaciones muy pesadas, las ponemos en un web worker. Si quisiéramos hacer este procesamiento de datos, tratar de hacerlo en un web worker. ¿Para qué? Para que el hilo de la UI viva en otra parte separada y estos no choquen y no darle a la sensación al usuario de que la página no es fluida. Tratar de dejar lo menos posible. Ahora sería que tratar de que se ejecute la menor cantidad de código posible. Y de ahí viene esta parte de RAIL. RAIL es un patrón básicamente de interacción que dice Google de que, pues, está chido. Y la verdad es que hasta cierto punto sí. Que lo que nos dice es de que, bueno, RAIL es response animation idle a load. Es cuando yo hago un loading, trata de hacer que el usuario tenga una retroalimentación, algo que le indique que se está cargando algo. Cuando yo ejecute alguna acción, tiene que responder automáticamente con una animación, algo que por lo regular se ejecute a menos de 60 frames por segundo. De hecho, bueno, perdón, a más de 60 frames por segundo. De hecho, ya hay aplicaciones de 120 frames por segundo. Esta gente no se detiene. Lanzó una animación. Y la parte de idle es, creo que yo, la parte más importante y la parte que nos pega es de que dice, trata de que se ejecute la menor cantidad de código JavaScript en el mayor tiempo posible. Quiere decir de que trata de que no se ejecute nada sin que el usuario haga alguna interacción. Porque si llega el momento en que el usuario está haciendo una interacción y tú estás ejecutando código JavaScript, estás bloqueando la UI. Y entonces, como estás bloqueando la UI, pues, no puedes responder a la acción del usuario. Entonces, no puedes animar. Entonces, va a tener una mala experiencia. O sea, todo está conectado. La verdad es que este tipo de cosas siempre son bastante complejas. Hay alguna, no hay una bala de plata para hacerlas. Siempre es dependiendo de la lógica de horas y de que tu negocio, de lo que tienes que hacer. Pero es importante conocer todo esto porque al final te va a permitir hacer un mejor producto. Y, bueno, pues, básicamente las conclusiones es que trata de usar menos JavaScript, el uso excesivo de JavaScript. Lo que puede ser malo para la salud de la aplicación porque, pues, las cosas que ya comentamos. Hay formas de reducir la cantidad de código JavaScript que mandamos y también la cantidad de código JavaScript que ejecutamos a la, este, la cantidad de tareas que ejecutamos. Pero todo es un conjunto de buenas prácticas que tenemos que seguir. De hecho, la parte de Progressive Web Apps es básicamente eso, ¿no? Seguir un conjunto de buenas prácticas para que tu aplicación sea lo más cercano a una aplicación, este, a una app de teléfono nativa y de que, pues, sea animada, tenga smooth, este, whatever. Y, pues, al final que ya tiene un costo, pues, puede ser muy alto o puede ser muy bajo dependiendo de lo que vayamos a hacer. O sea, la verdad es que es un, si estás haciendo una aplicación compleja, esto obviamente tiene que pasar bastante y, pues, no hay de otra, ¿no? Pero, pues, al final es a lo que te ayuda. Por ejemplo, la parte de aplicaciones con Angular por lo regular tienen que ser pesadas por este super set de cosas de validaciones que le da TypeScript, pero al final le permiten a la gente desarrollar mucho más rápido. Y, entonces, pues, si son aplicaciones empresariales y dices, bueno, estoy acostumbrado que tarde, pues, la verdad es como de que, pues, el costo no es tan alto. Pero si es con usuarios, este, ahora sí de que abiertos y tienes competencia, pues, dices, tengo que ser mejor, mejor que nadie más. optimizar mi aplicación, mi prueba es hacerle deploy es mi ideal. Entonces, pues, los dejo con esa conclusión. Perfecto. La verdad, muy educativa y también muy agradable la plática. Este, estuvieron preguntando algunas cosas aquí en los comentarios y igual te las voy diciendo, ¿no? Deja, voy a quitar la presentación y voy a detener la computadora de pantalla. Ok, ya. Ok, va. Perfecto. Este, dice, todo eso me parece muy interesante, pero, ¿eso solamente lo puedo hacer para una nueva aplicación? ¿Para el mantenimiento de una app que ya está en producción es viable? ¿O tomaría mucho tiempo revisar todo eso? De hecho, creo que se entendió al revés. O sea, esto no es para hacerle nuevas aplicaciones, es para aplicaciones que ya están construidas. Ahí el pequeño detalle, y sí, y sí es una pregunta válida porque nosotros siempre tenemos ese miedo, miedo, este, justificado a dar soporte a aplicaciones que legacy o aplicaciones que no son de nosotros, que no sabemos cómo se construyó, no sabemos el enfoque, si no se sigue un patrón de diseños como, oh, rayos, ¿no? Entonces, al momento de dar mantenimiento es bastante difícil, pero si siguiera, yo, por ejemplo, en aplicaciones de, cuando estoy haciendo aplicaciones en React, uso del page pattern, entonces de que, bueno, pues tengo estas carpetas, acá están las páginas, acá tengo los componentes, tal, 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 y trato de tenerlo bien ordenado. Entonces, por ejemplo, al momento de hacer code splitting, pues lo único que hago es básicamente cargar un wrapper intermedio y agregar una clase intermedia y simplemente eso es lo que hago. Entonces, la aplicación ya está construida, pero quiero agregar esa característica. No me cuesta tanto el trabajo y es algo que tiene más que ver con la arquitectura de aplicaciones. OK, perfecto. Bueno, hay otra pregunta, dice, ¿se puede mejorar el desempeño de una aplicación con el catching que manejan algunos frameworks como G2? Ah, ese no lo conozco. G2, no. OK, de todas formas, ahí... No me suena. Bueno, pero, por ejemplo, en Progressive Web Apps, en Progressive Web Apps, perdón, puedes utilizar los Service Worker y a mantener una especie de caché. Entonces, pues, puedes hacer eso, ¿no? También hay pequeñas cosas, porque, por ejemplo, si tú metes caché, pero tienes CBC Rendering, es como de que cuando quieres mandar algo, pero ya está renderizado y cuando tienes que actualizar, entonces tienes que tener como de que un poco de cuidado. Algunas cosas chocan con otras, entonces está complejo. OK. Hay otra pregunta, dice, ¿conviene utilizar CDN cuando tu web está dirigida a un solo país? O de que tu país, pues, proga, dependiendo qué tipo de recurso vas a cargar, porque, pues, la ventaja de CDN es que teóricamente va a cargar más rápido que en tu página, porque está más cerca de donde tú estás. Entonces, al momento de resolver, pues, tiene que... son milisegundos, quizás. Sí, sí, sí. Hay una última pregunta. ¿A nivel perform, cuál es mejor, Angular o React? Ay, este... Ah, que ya no había preguntas. Mira, la verdad es que yo no he hecho un, este... No he hecho... Ay, ¿cómo se le llaman? Andale, un benchmark. No he hecho un benchmark de cuál es el que conviene más. Lo que sí te puedo decir es de que, por ejemplo, todo lenguaje o toda cosa que tenga que pasar por un super set va a ser más lento, por el hecho de que, pues, tiene que pasar por eso, pero te da más seguridad al programa. Un gustazo, este, muchas gracias por la invitación y, pues, ya saben, sigan coreando. Ok, no, gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y, pues, estar disponible para el día de hoy. Gracias. Hasta luego. Sale, hasta luego. Dice que si puedes repetir la pregunta.